El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, inauguró el Centro de Atención Municipal con una inversión de 21.225.696 pesos. En el lugar se concentrarán 366 servidores públicos. Rivera Pérez destacó que esta obra marcará su administración porque los poblanos podrán hacer trámites referentes a pagos como el impuesto predial, entregas de garantías, permisos relacionados con la normatividad o multas impuestas por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Durante su mensaje, el Edil Poblano destacó que al inicio de su administración solo se llegaba a recaudar la suma de 300 millones de pesos por el impuesto predial. Actualmente se logra reunir el monto de 500 millones de pesos. A tiempo, el presidente municipal anunció que este 30 de octubre su administración pagará por completo la deuda que había adquirido de 200 millones de pesos, lo que será la cereza del pastel en su gestión. Con lo cual dijo si aplicó de manera correcta en el programa Mil Calles en el municipio de Puebla. Esto al inicio de su administración. Rivera Pérez señaló que de los 690 millones de pesos que heredó de la presidenta del PRI Blanca Alcalá, él no dejará en números rojos a su administración. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.